Seguimos esperando, 2000 metros Partida en la tercera del programa En la carrera vale para el doble doble Rápidamente por el centro el caballo Lord Kaiser Se va con Tío Régulo a pelear la punta Está dominando ligeramente Tío Régulo Lord Kaiser corre en el segundo Chato John va al tercero Pipocas corre cuarto En el quinto reactivador Seguidamente Paul Ben Desprenda el caballo Caigüire con Fogonazo Penúltimo el halcón Y se quedó Staying Alive en el último lugar Girando así la primera curva Tío Régulo está dominando la carrera en 24-2 Los primeros 400 metros En el segundo lugar está avanzando Lord Kaiser En el tercero corre Pipocas y cuarto por dentro Fogonazo Mientras tanto el quinto avanza Caigüire Luego Chato John Seguidamente corre Paul Ben Detrás de este mejora un poco reactivador Luego desprenda el halcón y sigue Staying Alive Último recta de enfrente En la tercera del programa Dominando Tío Régulo la carrera En el segundo lugar a tres cuerpos Anda el caballo Lord Kaiser En el tercero Pipocas Cuarto está ya Caigüire En el quinto por dentro Fogonazo Luego lo está haciendo Paul Ben Chato John El caballo reactivador Desprenda el halcón Y sigue Staying Alive Último 49-2 los 800 Y Tío Régulo continúa dominando la tercera carrera Ahora se acerca el caballo Lord Kaiser Se coloca solo cuerpo y medio Mientras tanto en el tercero está avanzando Caigüire con el caballo Pipocas Luego mejora un poco el caballo Paul Ben Con Fogonazo detrás Reactivador Y ahora trata de aproximarse Desprendase Está Tío Régulo Adelante Sacó nuevamente cuerpo y medio Mientras tanto en el segundo sigue Lord Kaiser Pipocas Mejora por dentro para el tercero Desde el fondo Pal Ben se moviliza Y también trata Caigüire De avanzar cuando se acercan A la última curva Lord Kaiser contra Tío Régulo También Caigüire Cuando entran en la recta final Y entre estos el caballo Pipoca Tío Régulo Adelante En 1'41 Tres la milla Tío Régulo No cede en la punta Lord Kaiser a la carga Insiste en la lucha Y Caigüire por el centro Pero Tío Régulo continúa dominando Entre tanto ataca fuerte Por la parte exterior De la punta El caballo Lord Kaiser Lord Kaiser a la carga Contra Tío Régulo Tío Régulo adelante Lord Kaiser muy abierto Ataca para el segundo Pipocas para el tercero Con Caigüire Pero de punta a punta Se les viene Tío Régulo En el segundo Arriba Lord Kaiser Tercero Pipocas Cuarto Caigüire Quinto Fogonazo Sexto Arriba Reactivador Luego Despréndose Despréndose Con Stain Alive El caballo Chaptayan En último Arriba Palven Y último El caballo El halcón Bien amigos El caballo Tío Régulo A pesar de los 56 kilos Les ganó De punta a punta A la tercera Del programa Primera válida Para el pool De cuatro El caballo Tío Régulo Lo corrió Ángel Angulo Lo presentó Rafael Talúa Rodríguez El segundo Lugar Para el número Tres Lord Kaiser Tomarse La fotografía De rigor ¿Cómo ha rendido Este caballo En manos De Talúa? Allí vemos También A uno De sus Propietarios El caballo Ganó En tiempo De dos Minutos Ocho Segundos Y un Quinto Luego De pasar En 24 Dos El primer Cuarto De milla 49 Para los 800 1 14 4 Para los 1200 Metros Y 1 41 3 Para la Milla Así que